Música Vengo solterito y vengo a bailar, la solterito suda con torrear, yo voy solterito con cientos solteros, quizás no se ríen, no quiero problemas Quiero solterita, vamos a bailar, quiero mamacita, vamos a torrear, quiero chiquitita, vamos a bailar, quiero la cebita, vamos a torrear Y nos vamos bailando mijón, básalo chiquitita Yajú Música Quiero solterita, vamos a bailar, quiero mamacita, vamos a torrear, quiero chiquitita, vamos a bailar, quiero la cebita, vamos a torrear Música Música